Información deportiva, Eddy, buenas noches. Eddy, adelante. ¿Cómo estás, Maricel? A gusto. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todo el Perú. Empezamos con el técnico Luis Subeldía, el ex entrenador de Paolo Guerrero en LDU. Había sido materia de controversia justamente en la renovación de Paolo Guerrero con LDU porque el peruano había exigido que Subeldía continuara siendo el técnico del cuadro blanco. Al final no se dio ni lo uno ni lo otro, pero Subeldía ha hablado de Paolo Guerrero. Muy bien, continuamos. Ahí estaba la palabra de Luis Subeldía. Kevin Ortega será el árbitro del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Recuerden que el año pasado este partido no se dio porque se perdió por Wallcover. El cuadro íntimo había perdido ante Cristal por toda la controversia en torno a los derechos de transmisión. Kevin Ortega tendrá su cuarto partido en esta temporada. El sábado 9 de marzo es el encuentro. Árbitro FIFA. Lo último que se sabe de él es que dirigió en los partidos del torneo el Atlético Grau, el duelo de Sporting Cristal ante el Atlético Grau. Mientras que en el bar, además de Kevin Ortega, en el bar el responsable será Alejandro Villanueva con Johnny Boscio. Cuidado que los hombres del bar están patinando y feo. Por otro lado, este viernes habrá conferencia de prensa al mediodía. El técnico de la selección Jorge Fosati anunciará su primera convocatoria para los partidos del 22 de marzo ante Nicaragua en Matute y el 26 de marzo ante República Dominicana en el Estadio Monumental. Muy bien, Roberto Chale está afectado en su salud, la ex estrella de Universitario Deportes, de Sport Boys, de Defensor Lima, en fin, de una serie de equipos en los cuales deslumbró, incluida la selección peruana. Veamos la nota con la familia de Roberto Chale. Roberto Chale lucha para recuperarse de una trombosis, enfermedad que lo dejó sin ahorros y que hasta ahora gastó más de 100 mil soles. Por esa razón adversa, su esposa piensa en vender su casa para seguir costeando el tratamiento. Queremos respetar la decisión de él de que la casa se conserve hasta que él esté acá con nosotros. Pero la situación se va tornando más difícil. Hay que pensar en tomar las decisiones que se tienen que tomar. La señora Lucía Simic, esposa de Roberto Chale, pide apoyo para seguir costeando el tratamiento de la trombosis que hizo, le amputarán la pierna izquierda y lo tenga postrado en cama. Pocos ahorros que nos quedan se están terminando y con eso es lo que estamos costeando los gastos de Roberto, que son bastante altos porque necesita enfermera de día y de noche. Él es una persona que está postrada, que ya no puede valerse por sí mismo, necesita atención de muchos medicamentos, alimentos y todo, porque tampoco no recibe alimentos por la boca, sino por sonda. Es muy difícil, sinceramente es muy difícil. Ahorita no nos está apoyando nadie. ¿Están solos? Estamos solos. Y con la U, ahí nomás quedamos. Estamos solos, dice la esposa de Roberto Chale, y eso realmente no es justo. Que trate, que ojalá se pueda recuperar lo mejor posible y en todo caso tenga siempre calidad de vida. Champions League, calidad de fútbol, que viene desde Europa. El Bayern de Múnich había perdido en Roma ante el Alasio 0 a 1, pero hoy revirtió ese marcador con un 3 a 0 claro y contundente. Harry Kane, tras asistencia del portugués Rafael Guerreiro, anotó el primero. Luego una gran volea desde la derecha. Le permite a Tomás Müller de cabeza, boca de jarro, poner el 2 a 0 y con ello darle la clasificación al cuadro de Tomás Tuchel, que liquidó el partido con el doblete de Harry Kane. 3 a 0, Bayern de Múnich entre los ocho mejores de la Champions. Lo propio consiguió el Paris Saint-Germain. Había ganado en calidad de local a la Real Sociedad y hoy le ganó también en San Sebastián. Kilian Mbappé a los 15 abrió el marcador y a los 11 del segundo tiempo, tras servicio del surcoreano Kang In-Li. Kilian Mbappé define bien al primer palo el 0 a 2. Descontó Mikel Merino para el elenco vasco, pero clasificó Paris Saint-Germain a cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Mañana dos partidos más, probablemente Real Madrid se sume a la lista de los que estarán entre los ocho mejores del torneo. 7 y 54 cerramos el bloque deportivo. Augusto y Maricel quedan con ustedes. Nos vamos y ya sabe que siempre tendrá información actualizada lo que está ocurriendo tras la renuncia de Alberto Otarola a la presidencia del Consejo de Ministros y todas las reacciones a través de nuestras redes sociales. Quédense con Milaros Leiva, entrevista y empieza el primetime de Willax Televisión.